eres de los que piensas que no tienes hueso y que las soluciones que han ido dándote para recuperar esas piezas al no ser sobre implante no te están yendo bien te voy a ayudar a entender todas las soluciones posibles que hay para colocar implantes sin necesidad de realizar injertos óseos soy el doctor juan carlos sánchez bienvenidos avance dental cuando decís que no tenéis hueso cuando te han dicho que no tienen hueso a qué se refiere que es no tener hueso o tener también conocido como una atrofia maxilar o mandibular es decir o en la parte superior o en la parte inferior el hueso lo vamos a distribuir en anchura que es lo que necesitamos para colocar un implante y en altura que es también lo que necesitamos para colocar un implante la atrofia es decir la disminución de hueso puede ocurrir de las dos maneras o bien perder altura de hueso o perder anchura o las dos cosas altura y anchura dependiendo de esa pérdida ósea ahí donde tenemos que tomar una decisión u otra imaginemos entonces un caso hipotético de una persona que le falta todo el maxilar superior el hueso no siempre se va a reabsorber de la misma manera con lo cual lo primero que tenemos que detectar es donde tenemos más cantidad de hueso para poder colocar nuestros implantes y a veces no tenemos que ir a máximos es decir nos encantaría colocar implantes en una zona determinada y de la mejor manera distribuida pero a veces en personas que tienen un poquito web son conscientes de ellos tenemos que ir un poco en la zona donde tenemos hueso para poder trabajar para saber qué ancho y qué longitud tiene nuestro hueso necesitamos una para diagnóstica que es un tac es una radiografía que nos va a aportar una idea tridimensional de nuestro cráneo de nuestro hueso y ahí es donde vamos a poder tomar las decisiones es importantísimo en pacientes donde tienen atrocia maxilar o mandibular es la realización de un tac habría que hacerlo siempre pero en este caso aún más porque nos va a determinar que en cuestión de milímetros de separación a lo mejor ahí podemos colocar algún implante y dos milímetros más hacia un lado a otro ya no hay hueso suficiente para poderlo colocar con lo cual el mapa de nuestra boca la vamos a realizar gracias a un tac incluso viendo este tac podemos decidir qué tipo de implante canchura y qué largo nos permite dependiendo nuestras estructuras anatómicas qué largo de implante podemos poner podemos hacer para que nos entendamos una simulación previa en la zona donde vamos a colocar los implantes porque va entre dimensiones y es exactamente igual a lo que vosotros tenéis en boca no no inventaríamos nada y ahí tomaríamos la decisión correcta sobre el plan tratamiento si se ha entendido bien que un tac nos va a ayudar a saber qué anchura y qué longitud tenemos ahora vamos a tener que buscar los implantes que sean acordes a esa longitud y esa anchura para eso hay mucha tipología de implante diámetros y alturas y ahí tenemos que decidir cuál es el diámetro ideal y cuál es la longitud ideal al implante a colocar en nuestro hueso estamos hablando siempre de casos supuestos de personas que tienen un masina una mandíbula muy reducida a una absorción de hueso con lo cual hemos hablado de la diferencia entre la anchura y la longitud y vamos a ir de menos a más primero vamos a ir a la longitud resulta que tenemos un hueso que tenemos muy poquita altura para poder colocar ese implante pues tendremos que buscar un implante lo más cortito posible si no queremos aumentar la altura de ese hueso con injertos óseos con toda la complejidad que ello conlleva pero con lo cual tenemos que tener en cuenta que si vamos a colocar un implante cortito va a tener un poquito de menos sujeción no siempre puede entrar muy 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 fuerte y que no pase nada pero sí que la tendencia sería a que coloquemos un implante ya que hacemos más cortito hacerlo un poquito más ancho y también digo una cosa depende de las piezas que haya que colocar hay veces que si utilizamos implantes más cortos por lo con un implante convencional con una altura considerable y una anchura considerable colocaríamos menos implantes para colocar una serie de dientes cuando utilizamos implantes más cortos vamos a utilizar más cantidad de implantes para la misma cantidad de dientes y me explico mientras más tornillos pongamos digamos que más pilares de sujeción mejor se están repartiendo la fuerza sobre esos implantes si los implantes que son más cortitos de por sí para que no sufran cuando pasen los años y los años es ideal que haya más cantidad de estos pequeños implantes hablaríamos entonces de implantes cortos ahora hablamos de la anchura resulta que tenemos un hueso que tenemos una altura más o menos aceptable pero es un hueso que se ha ido estrechando 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 con lo cual que vamos a hacer buscar implantes muy estrechitos que nos quepan entre las tablas óseas que se han quedado muy muy estrechita vamos a buscar un implante estrecho pero ya que es estrecho vamos a intentar que sea un poquito más largo implante estrecho y más largo para que nos dé mejor sujeción y no ocurriría igual que con los implantes que son cortos vamos a intentar también dependiendo de las piezas a sustituir pues a veces habrá que colocar algún implante más para que este implante finito tenga una mejor sujeción y fiabilidad en el tiempo ahora estáis todos haciendo la pregunta vale yo es que ahora y si tengo el hueso fino o poco ancho y a la vez también muy cortito con muy poca longitud que podemos hacer ahí la longitud no la podemos cambiar porque nos están limitando ciertas estructuras anatómicas en la mandíbula va a ser el nervio dentario que de ninguna de las maneras la podemos tocar y en nuestro maxilar va a estar la espina nasal u otras estructuras que tampoco podríamos tocar si no queremos realizar injertos con lo cual la longitud es la que tenemos si vamos a ese implante que mejor se adapte a esa longitud pero claro no queremos colocar un implante muy cortito y muy estrecho porque entonces estamos corriendo riesgo de sobrecarga de ese implante que en el tiempo aquello no funcione bien para ello podemos realizar una técnica que es hacer una expansión ósea o también conocida como spirit crest en qué consiste una expansión ósea que es expandir expandir es dos partes que están unidas que se separen eso es expandir hasta ahí lo entendemos bien vamos a entender el hueso para que lo podamos entender imaginemos que son dos partes unidas una parte que la parte que da frontal y otra parte digamos que por detrás verdad tanto abajo como arriba me es indiferente esas dos partes que están unidas como es tan estrechita si yo voy a colocar un implante lo que voy a hacer es que voy a comerme ese hueso que me queda no me interesa ir con una broca que lo que hacemos cuando vamos a colocar un implante pasamos una fresita que va cortando hueso haciendo un boquetito donde luego vamos a colocar ese implante cuando hueso es muy estrechito lo que vamos a hacer es cortar ese hueso que tenemos y lo que vamos a conseguir es quedarnos aún con menos cantidad de hueso entonces vamos a hacer una expansión una expansión es separar dos partes sin necesidad de agujerear ni de romper para eso que vamos a hacer vamos a un caso hipotético no vamos a ir al maxilar superior no tenemos ni una sola pieza tenemos un hueso muy estrechito y bastante cortito lo que vamos a hacer con esta técnica sin meterme en detalles es separar esa parte vestibular la parte delantera de la parte palatina la que da al paladar vamos a separar esa cresta en su totalidad dejarle una separación sin romperla cuando quede esa separación ya estamos consiguiendo anchura entre media de esas dos separación colocaremos un granulado particulado sintético que va a ayudar a que tu propio hueso en esa anchura vaya creciendo con el tiempo y generaremos la anchura que sea necesaria esta técnica no es una técnica excesivamente compleja ni genera después un posoperatorio complicado incluso muchas veces se hace la misma técnica y se coloca el implante en el momento podéis hacer dos cirugías en un solo acto clínico y mucho mejor otras veces que no otras veces se hace esta expansión se espera un tiempo y luego se colocan los implantes y ahora te estarás pensando tengo un hueso muy atrófico tengo muy poquito hueso pero claro los dos casos son las dos posibilidades que me has dado siempre tiene que haber algo de longitud tú puedes jugar con la anchura pero con la longitud he visto que estamos más limitados que hacemos pues no vamos a ir a un caso en que sea en el maxilar superior imaginemos que no hay altura para poder colocar ningún implante o a lo mejor se puede colocar alguno convencional pero no es suficiente para rehabilitar una arcada completa con lo cual iríamos igual que antes hemos hablado de sus implantes cortitos ahí iríamos a todo lo contrario serían los implantes cigomáticos implantes muy largos cuando ya no tenemos nada de maxilar nos vamos a ir a este hueso que es el hueso cigomático son unos implantes muy largos que vamos a colocar normalmente se colocan cuatro que irían en las zonas posteriores y con esos cuatro como son implantes tan grandes y resistentes y van a un hueso muy cortical que tiene muy buena estabilidad colocaríamos una prótesis completa con toda nuestra arcada cogida con esos cuatro implantes cigomáticos y por supuesto si podemos colocar algún convencional aparte de los cuatro cigomáticos también para poner algún implante más aquí que no a lo mejor lo vas a necesitar tanto para que sujete porque ya te digo que esos implantes son muy potentes pero sí para que la prótesis que vas a llevar los dientes sintéticos que vayas a llevar sufran menos pero si aún así ya no queda absolutamente nada de hueso y sólo podemos colocar esos cuatro implantes cigomáticos en este hueso que siempre hay va a ser más que suficiente para poder otra vez tener una boca fija y funcional esto insisto solamente se puede realizar en el maxilar es decir en la zona superior con una sencilla razón el hueso cigomático está aquí arriba y te acabo de comentar un caso con los cigomáticos de ausencia prácticamente lo que se suele decir no tengo hueso y hemos buscado una solución sin necesidad de hacer grandes injertos pero claro hemos hablado de la zona superior y si mi problema lo tengo inferior pues si tenemos un problema inferior y tenemos muy poca altura tenemos un problema es cierto vamos a tener un problema porque además tenemos una estructura que es el dentario que es el nervio que pasa por nuestra mandíbula y si no tenemos suficiente longitud para colocar ningún tipo de implante porque tocaríamos ese nervio no podemos colocar implante ahí con lo cual sí que existe una posibilidad y la posibilidad es que a veces tenemos que aceptar si no queremos pasar por cirugías de injertos para conseguir altura tenemos que entonces intentar adaptarnos con otro tipo de prótesis evidentemente las personas que estéis viendo el vídeo es que seguramente lleves una prótesis de quitar y poner que no soportas porque no está sujeta sobre ningún implante te roza por todos los sitios al tener tan poquito hueso no se sujeta y tienes que buscar alguna solución pues a veces no requiere tanto en intentar buscar máximos es decir tiene una boca totalmente fija como si podríamos conseguir arriba con el tema de los cigomáticos pues a lo mejor abajo siempre hay una zona que tenemos hueso es raro ahí ya que no haya nada que es en la zona del mentón normalmente 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 en la zona del mentón siempre hay suficiente altura siempre suele ser una zona donde hay bastante hueso y además el nervio dentario que hemos hablado que de ninguna de las maneras lo podemos tocar acaba justo ahí que la zona del mentón podemos trabajar pero también tenemos que tener en cuenta que la zona del mentón es una zona de muy poca extensión con lo cual claro no podemos hacer una habitación fija poniendo sólo implantes aquí porque si dejamos toda la vista posterior sin ningún soporte esa prótesis se nos va a partir o va a tirar excesivamente de nuestros implantes que pongamos aquí pero sí que ahí es donde yo os quería contar que jugando con el tipo de prótesis a realizar podemos conseguir un buen resultado y si tu caso es tan atrócico tiene tan poquito hueso que sólo se puede trabajar en la zona del mentón para no dañar nuestras estructuras como es el nervio dentario pues a lo mejor colocando dos o tres implantitos en la zona del mentón podemos hacer una sobredentadura y que es una sobredentadura básicamente es una dentadura que no es totalmente fija y tú dirás ya pero es que lo quería tener implantes tener la boca totalmente fija bueno lo que queremos fundamentalmente todos es tener una boca fija correcto estoy contigo pero también tenemos que entender que tenemos que tener una boca también cómoda y que sea aceptable también una sobredentadura va a ir sobre implante correcto va a entrar sobre esos esos poquitos implantes que vamos a colocar y mientras esté en boca no se va a mover o se va a mover muy poquito vas a poder masticar y bueno la limitación que va a tener que es una prótesis que también es de quitar y poner es decir entre los implantes y queda relativamente fija pero también se quita se quita para poder limpiar incluso se recomienda y muy mucho dormir sin ella ese es el inconveniente que muchas veces el paciente dice no me quiero quitar la prótesis si no queremos pasar por otras cirugías por injertos en bloque y que aquello funcione que también tiene que funcionar puede ser una opción muy buena que te puede servir de ayuda de todas maneras como es un vídeo muy extenso no me voy a meter a hablar exactamente de esta sobredentadura más que nada porque tengo un vídeo que te dejo a continuación y que puedes ver donde hablo extensamente sobre este tipo de prótesis así que no pienses que tu caso ya está desahuciado coge cita con tu dentista de confianza con tus cirujanos de confianza y que te exponga la mejor posibilidad porque las hay sin necesidad tampoco de tener que hacer grandes tratamientos si te ha gustado el vídeo le das a un me gusta y si tienes alguna duda déjamelo en comentarios que en cuanto pueda te los contestaré